La Federación Española de Alterofilia, en colaboración con el Centro Superior de Enseñanzas Deportivas, dependiente del Consejo Superior de Deportes, convoca el curso de alterofilia. Esta formación se estructura en un bloque común, un bloque específico y un periodo de prácticas. El bloque común se imparte a distancia a través de la plataforma del CSER y tiene valor académico en sí mismo. El bloque específico lo imparte la Federación Española de Alterofilia. Una vez finalizados estos dos bloques, cursarás el periodo de prácticas. Esta formación con carácter oficial te proporcionará competencias para poder ejercer como entrenador. Inscríbete antes de que finalice el plazo.